En la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en Querétaro, se encuentra elegido Peña Blanca. Posee un territorio semiárido con presencia de recursos forestales no maderables como el orégano y la damiana. A partir de la obtención de la autorización de su aprovechamiento forestal no maderable, las personas ejidatarias comenzaron a recolectar el orégano y venderlo sin un proceso de limpieza de la hoja. Tras conocer los apoyos de transferencia de tecnología que otorga la CONAFOR, surgió el interés por conocer el paquete tecnológico, planta beneficiadora de orégano y adiestramiento para el uso y aprovechamiento. La tecnología consiste en transportar el orégano recién cosechado por una banda, el cual es llevado hasta un depósito con movimientos vibratorios, separando las hojas de los tallos, semillas, piedras o malezas que se mezclan durante la recolección. En el año 2020, el ejido Peña Blanca fue beneficiado con este paquete tecnológico y asesorado por una institución extensionista como responsable de la asistencia técnica. Con la adopción de esta tecnología, surgió la posibilidad de empaquetarlo en diferentes presentaciones, lo que trajo consigo un mayor valor agregado y la incorporación de mujeres en cada una de las etapas del proceso. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México